¡Ay, hermanita! ¿Viste lo duro que está lloviendo? Vamos a decirle a mi mamá para ver si nos bañamos en la lluvia ¡Ay, Fiorera! ¿Tú no ves que está tronando? ¿Y si nos cae un rayo a nosotras? ¡Ay, que te voy a estar cayendo un rayo ni que nada! ¡Tú sí eres bien miedosa! Vamos a decirle a nuestra mamá para que nos dé permiso a bañarnos en la lluvia ¡Ah, bueno! Vamos a decirle a mi mamá para bañarnos ¡Vamos! ¡Ay, mi señor! Mejor voy a cerrar todo que se me mete el agua ¡Mamá, mamá! Danos permiso para bañarnos en el agua de lluvia ¿Cómo? ¡Ni lo permita Dios! Ustedes no ven que están cayendo un aguacero Es más, se pueden enfermar ¡No, señor! Ustedes no se van a bañar ¡Ay, mamá! Un ratito nada más, por favor, por favor ¡Toma! No insista, no es no Después la que tiene que salir corriendo para el hospital y comprando la medicina soy yo ¡Ay, no! Mejor vamos a decirle a nuestro papá Porque mamá está como que aburrida Además, nuestro papá siempre nos deja ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Menos mal que está lloviendo Ahora me voy a ir para el trabajo Me voy a quedar durmiendo un buen rato en la casa ¡Papá, papá! ¿Será que nos ha ido bañando un ratito en el agua de lluvia? ¡Ay, sí, papá! Lo que pasa es que hace rato que no llovía Y nos queremos bañar ¡Ajá! Y ustedes le dieron permiso a Oriana Porque después me tengo un problema con ella si ustedes se enferman ¡Sí, papá! Uno le dijo a nuestra mamá ¡Sí, papá! Ella dijo lo que tú dijeras Y que por ella no hay problema Así que sí nos podemos bañar ¡Ah, bueno! Si tu mamá le dijo que sí Bueno, váyanse Igual Así van a crear anticuerpo ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Sí! Le dije una mentira a José para poder bañarme en la lluvia Porque si no, no me hubieran dado permiso ¡Y ahora la ven! ¡Vamos al parque! ¡Ay, sí! ¡Vamos, vamos! Nos fuimos al parque Jugamos bajo la lluvia Hasta que descampó Menos mal que Francesca Hace todo lo que yo le digo Porque si no, no estuviéramos aquí divirtiéndonos ¡Ay, esto sí es bien divertido! ¡Ay, sí, esto está súper divertido! Pero no tenemos que bañar rápido Porque si mi mamá se da cuenta Después le regañó a mi papá Y esto sí es un lío ¡Sí, Fiorella! ¡Tienes razón! ¡A la rueda, rueda de pan y canela! ¡Dame un besito! ¡Ay, Josué! ¿Y tú qué haces ahí sentado? ¿Tú no piensas ir a trabajar hoy? ¡Ay, Oriana! Con esta lluvia, ¿quién va a ir a trabajar? Yo ni siquiera he puido Porque está lloviendo demasiado duro ¡Ay, eso sí es verdad! ¡Josué! Y esas no son las niñas Que están allá bañándose en la lluvia ¡Ajá, Oriana! ¿Y tú no le diste permiso? ¡Yo! Yo a ellas no les he dado permiso Para bañarse en la lluvia Si se llegan a enfermar La que tiene que salir corriendo Soy yo De segurito fuiste tú Que las dejaste ir para allá No, Oriana Ellas me dijeron Que tú le habías dado permiso Y por esa razón Les dije que fueran Espérate que vengan Que van a tener su problema conmigo Vamos, Fiorella Apúrate, apúrate Antes de que mi mamá se dé cuenta ¡Ay, pero Francesca! ¡Mire, ya se enteró! ¡Corre, Fiorella! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Esperabé! ¡No! ¡No! ¡No!